Raminiquí Boyacá, celebra Navidad y Año Nuevo. Disfruta Raminiquí, con su iluminación y una gran programación. 16 de diciembre, gran concierto de Aguinaldos con la Escuela de Música. 24 de diciembre, gran celebración navideña, con la agrupación Son Panelero. Y desde Bucaramanga, Sonora la 27 Orquesta. 30 de diciembre, gran cabalgata y verbena popular, con la banda Platino y Orquesta Voces Internacionales, con los ex integrantes de los billos y los melódicos. 31 de diciembre, celebración de Año Nuevo con La Hora Loca. Y la orquesta Caracas Big Band. En Navidad y Año Nuevo, el mejor plan lo tiene Raminiquí Boyacá. Y acá, invitan Ingeniero Moisés Aguirre Zanabria, Alcalde Municipal. Ingeniero Alicet Jerez, Gestora Social. Gavinef Municipal, Honorable Consejo y Personería Municipal. ¡Los esperamos!